¡Hola y bienvenidos de nuevo! Soy Cese y hoy os traigo una pequeña modificación que he hecho por aquí en el Pokémon Let's Go Eevee, como habréis podido observar. Es el Pokémon Let's Go Eevee, tenemos justamente a Eevee ahí en la cabeza, como estaréis observando, ¿de acuerdo? Os voy a mostrar una pequeña cosa que os va a hacer gracia, ¿vale? Aquí pone jugar con Eevee, ¿no? Tal, o sea, ahí está el Eevee normal y corriente, ¿vale? Pulsamos por aquí y ahí tenemos al Eevee, ¿no? O sea, ¿veis al Eevee normal y corriente, vale? Ahí. Y aquí tenemos al Pikachu también con un corazoncito, ¿vale? Verdatos, aquí viene lo bueno, que como veis es de... ha llegado a la región canto gracias a una fuerza misteriosa, muy misteriosa, por cierto. Como veis, pues tengo el Pikachu con el pelo ese que tiene para el lado, que es de origen de pueblo paleta. Y bueno, si veis aquí, pues el juez lo tiene todo inmejorable, ¿vale? Y bueno, básicamente deciros que este Pokémon, pues es un Pokémon inicial, o sea, mi Pokémon inicial de mi Nintendo Switch modificada, ¿de acuerdo? O sea, lo he traspasado a mi... a mi otra Switch original. Y bueno, vamos a poner esto... vamos a ponerlo como principal, bueno, vamos a ponerlo primero aquí y luego vamos a ver si lo podemos mover. Sí, perfecto, ¿vale? Vamos a hacer una cosita, vamos a mover justamente esto aquí y ahora veréis cómo cambiarán las cosas, o sea, son dos iniciales, ¿de acuerdo? Pero el Pikachu no debería estar en esta edición porque en la edición que estamos justo a monte ahora es en la de Eevee, ¿de acuerdo? Como estáis viendo justamente ahí. Pues ponemos al Pikachu, ¿de acuerdo? Y ahora, pues nada, ahí está, le damos y claro, en datos pues no nos deja ni sacarlo fuera ni nada, pero aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Al Eevee principal, pues aquí también, normal, le podemos cambiar el mote y demás. Y ahí está, nos dice lo mismo, que ha llegado un... bueno, voy a lo gracioso, ¿vale? Que está justamente aquí, que pone jugar con Pikachu, ¿de acuerdo? O sea, jugar con Pikachu, le damos y ¿qué pasa? Que jugamos con Eevee, ¿dónde está Pikachu? Pero Pikachu parece adorar no sé qué, no sé cuánto. A ver, vamos a acariciarlo un poquito. Voy a hacer una pequeña cosita, ¿vale? Voy a cambiarlo... es que lo estoy haciendo, por así decirlo, en directo, a ver. Sí, sí, sigue siendo Eevee, ¿de acuerdo? Por mucho que ponga ahí Pikachu. Pero sigue siendo Eevee. Vamos a ver en la bolsa también, o sea, habéis visto que no tenía nada puesto el Pikachu, ¿de acuerdo? Así que, como veis, ahí pone cambiar el look de Pikachu en vez de a Eevee, ¿de acuerdo? O sea, directamente, y ahí sale Eevee, de hecho, le pulsamos y le damos a gorra deportiva. Y ahora, pues nos dice que le hemos puesto la gorra deportiva. De hecho, ahí veis que el Eevee tiene la gorra deportiva, ¿verdad? Pues ahora le damos para atrás, vamos aquí a Pokémon, vamos al Pikachu y le vamos a dar a datos. Y ahora, pues, el Pika Pika tiene ahí en la cabeza, como veis, básicamente la gorra. Realmente se la hemos puesto al Pikachu. Es un poco paranoia esto, pero bueno, mola un huevo y lo que más mola de esto son las peleas, ¿de acuerdo? Vais a ver un dato muy guay. Bueno, de hecho, al juego le he quitado lo que va siendo la música para que no esté dando por culo y a lo mejor tenga algún problema de copyright. Así que, vamos al lío. Esto se hace, pues, modificando el save data, ¿de acuerdo? Y lo que he hecho, pues, como os he dicho, es pasarme el Pokémon de uno al otro, ¿de acuerdo? Así que tampoco tiene mucho misterio. Lo he clonado, ¿vale? El Pikachu lo he clonado y de esa forma, pues, lo puedes pasar, ¿de acuerdo? Para quien lo quiera hacer, pues, simplemente clonáis el Pokémon con el Pokehex, que es editando el save data, ¿de acuerdo? El save data, pues, se tiene que sacar con una switch modificada, como vuelvo a repetir. No me dejaban pasar los Pokémon, estaban todos ahí en medio. A ver, vamos a ver una cosa que aquí está bastante emocionante, ¿de acuerdo? No sé si funcionará, como os digo, el sonido. No sé si se lo he quitado a los Pokémon, pero yo creo que no. Ahora escuchad bien, ¿eh? Escuchad bien cómo ruge Eevee, que realmente es Pikachu, ¿de acuerdo? ¡Ojo! Bueno, más bien, oreja a esto. ¡Pikachu! ¿Pero dónde coño está el Pikachu? ¡Si es un Eevee! ¡Hostia! Quiero probar una cosa. Vamos a darle a luchar. Vamos a darle al ataque especial. ¡Hostias! ¡Pikachu! ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Lo ha fallado! ¡Guau! Encima me lo ha dejado con poca vida. Bueno, voy a hacer un ataque rápido, que esto va a ser lo gracioso también. Y como habéis escuchado, ¡he hecho pika! Un ataque rápido, escuchad. Bueno, claro. Es que aquí no tiene sonido de Pikachu. Pero ahí sí, ¿eh? ¡Se creó un Pikachu, tío! ¡El Eevee! Es buenísimo. Esto, esto es buenísimo. Lo malo que ahora, pues claro, se me ha muerto porque como lo tengo con poco nivel... Es lo que os digo. Esa es la putada. Por así decirlo. Este sí que es el Eevee de verdad. Mi Eevee principal, vaya. No como el otro Pikachu que se cree Eevee, por así decirlo. Vamos a reanimarle. A ver, revivir. Voy a sacarlo de nuevo, a ver si puedo hacer un impact trueno. Usar un impact trueno, básicamente. Vale, ahí le revivimos. De hecho, le voy a curar. Vale, que seguro que no ha aparecido con toda la vida. Me da igual que le quiten vida ahora al Eevee. Yo quiero enseñaros esto a toda costa. Ahora vamos otra vez a la bolsa. Y sí, sí tengo super poción. Aunque creo que esto me resta ahora 20 PS. Así que con eso tengo de sobra. Es que esto ha sido muy curioso. De hecho, cuando traspasaba el Pokémon, con el... Digamos, al transferirlo, salía el Pikachu como al revés. Una paranoia. De hecho, a lo mejor os lo intentaré enseñar, ¿de acuerdo? Se va a hacer esto un poco más largo. Pero vale la pena, ¿de acuerdo? Yo creo que me voy a ventilar a este rápido. Vale, a ver. Una flama embestida mismo. Supongo que le hará mucho daño. O no tanto. Normalmente le hace más daño el vapor. Pero bueno. Depende del tipo de Pokémon que nos toque, ¿de acuerdo? Este creo que era... Es que no me acuerdo si era tipo bicho o tipo normal. Es que hace muchos años ya. Vamos a hacerle un papodrenaje. A ver, que nos dé vida de paso. Ya que estamos... Os digo, un cheto, ¿eh? Las habilidades estas que te regalan son un cheto. En la ciudad del barco, creo que era ciudad Carmín. Es que no me acuerdo muy bien de los nombres. Disculpadme, peco un poco en eso. Aunque soy fan de toda la vida. De hecho, me pasé hace muy poco el Pokémon amarillo. Con mi Game Boy. Game Boy Clónica, obviamente. Vale, todo perfecto. Bien, bien, sí. Oye, esto es muy raro sin música. Se hace muy raro. De hecho, muy asqueroso, por así decirlo. Pero bueno. Ya tenemos a nuestro Pikachu revivido, ¿vale? A ver qué pasa si muevo el este, el este. Parece que Pikachu tiene la mente en otro sitio. Sí, Pikachu, tienes la mente en otro sitio, Ibi. Pikachu, Ibi, Ibi. Sí, sí, sí. Dices que eres Ibi, pero en verdad eres un Pikachu. A mí no me engañas. A ver. Vale, aquí tenemos otro luchador. De hecho, parece que es de tipo lucha, obviamente. Es un luchador de tipo lucha. Muy bien. De Pokémon de tipo lucha, básicamente. Aunque te puede sacar una sorpresa y te puede sacar otro Pokémon, ¿sabéis? Hasta de tipo roca. Como veis, el Onix, que es de tipo roca. Engaña mucho. Es que tiene gracia. Es de Pika, Pikachu. Y luego sale Ibi. Y de hecho, en el nombre abajo, donde pone el nivel y debajo de las Pokéball, pone Pikachu. A ver, creo que tengo el super ataque especial. A ver si esta vez me deja y a ver si hace un ruido. ¡Eh! ¡Hostia! ¡Eh! ¡Ha hecho Popoi! Ha hecho un ruido de Ibi. O sea, qué paranoia. Mezcla los sonidos. A ver, a ver. No. Ah, pues mira. Pikachu ha usado Picatormenta. ¿What? ¿What the fuck? Sí, no lo entiendo. Sí, ni siquiera tengo aprendido ese... No sé, no sé. Es que claro, a este Impact Run no lo puedo hacer. Porque es de tipo roca y no le hace puto efecto. ¡Qué rayada! Os lo digo en serio. No puedo huir. Me voy a cambiar el Pokémon. Es que esto es una jodienda. No pudiéndolo hacer con Pokémon por ahí sueltos, es una jodienda, ya os digo. Teniendo que hacerlo en combates y con tan poco nivel es un poco putada. Pero bueno. ¡Adiós, pica! ¡Sí! ¡Tú di pica! ¡Tú sí que eres el Ibi de verdad! ¡Yay! ¡Guau! ¡Qué pedazo de este tío me ha metido! Pues a este le vamos a tirar el vapodrenaje que el agua le hace muchas cosquillas a este tipo de Pokémon. Te encanta el agua, ¿eh? Dí que sí. Súper eficaz. Ahí está. Y encima me va a vida. Es que es un chetado el vapodrenaje. Si tenéis la edición Ibi, es lo mejor que os puede caer encima. En fin. Pikachu ha subido nivel 15. Bueno, por lo menos me sube de nivel. ¿Onda trueno? Pues sí, venga, ¿por qué no? Pero... Vale. Sí, sí, sí. Olvidar este movimiento. Ah, sí, por lo menos pues tengo ya... Tengo dos iniciales, o sea, ¿qué más quiero? Es una pasada realmente hacer esto. De hecho, si tenéis algún amigo con la consola modificada, podríais incluso pedirosos lo que lo hiciera. O sea, simplemente lo que tienen que hacer es copiar el save data a lo que va siendo pues al PC. Y del PC con el Pokéhex ya clonan el Pokémon inicial y ya está. Necesitan ir al Homebrew Launcher, obviamente. Y la aplicación que ahora no me acuerdo, pero bueno, eso lo buscáis y seguramente que hay tutoriales por internet, ¿de acuerdo? Sobre todo pues en la página del otro lado he visto que hay varios tutoriales por ahí. A lo mejor está el del... El del save data, ¿de acuerdo? O si no lo buscáis por YouTube... Vale, que hay varios sitios. Y como os digo, pues el juego bastante interesante y bastante chulo, ¿eh? Que no lo haya jugado, pues que lo juegue o que lo compre, yo lo recomiendo desde aquí bastante, ¿eh? Si sobre todo sois fans, y aunque no seáis fans, o sea... Puede que os guste. De hecho, si os gusta el Pokémon GO, pues es posible también que os guste este. A ver, ahora para que me saque este de tipo lucha, ¿sabes? Sería lo gracioso. Venga, sí, ve, Pikachu. Joder, es que esto tiene más gracia, tío. Sí, Pikachu. No puedo utilizar onda trueno, pero sí doble patada, que le puede hacer bastante... Bueno, no bastante daño, no, pero le puede hacer daño. Sí, algo de daño le hace, sí. Pero... No creo que me lo cargue. Oh, Pikachu he evitado el... Buena, Pikachu. Ahí te he visto. Doble patada. Ahí está. A lo mejor me lo cargo con la tontería, con el poco nivel que tengo, y a lo mejor hasta me lo cargo. Tengo suerte y me lo cargo. Uy, derribo, ya está. Eh, pero a lo mejor muere él. No, no muere. Pero poco le ha faltado. No debería hacer esto, pero bueno, lo voy a hacer. Voy a morir, pero bueno, ojalá falle. Ojalá falle el Diodud. Dudo mucho que falle o que me dejen con un toque. No lo sé, a ver qué pasa. Trampa rocas, ya está. Muerto, muerto, muerto. ¿Qué? What the fuck? ¿Qué es eso? ¿Qué me has hecho? Wow. Muchas gracias. Eh, no pasa nada. Sigo vivo, así que doble patada y... Adiós. A ver qué me sacan ahora. Espero que me saque uno de tipo lucha. Si me sacas uno de tipo lucha, te lo agradeceré mucho. Ay, Dios. ¿Qué me sacará? ¿Qué me sacará? Onix. Quiero cambiar de Pokémon. Sí, por favor. Le voy con el Eevee y... Va por drenaje y adiós. Básicamente va a ser eso. ¡Adiós, Pikachu! Ahí está el... ¡Pay! Ese sí que es el Eevee de verdad. Mi Eevee inicial. Vaya, como os decía al principio. Vale, vamos a luchar. Como este tenía tres Pokémon. Vamos a ver cuál es el último. A ver si hay suerte y es uno de tipo lucha. Que creo que sí. ¡Yee! ¡Pay! Es súper eficaz. Toma ya. Ahí está. Vale. A ver qué tipo de Pokémon sale ahora. A ver... A ver... Pikachu ha subido a nivel 16. Bueno, por lo menos va subiendo de nivel el Pikachu. Aunque tengo dos Pikachus en el mismo equipo. Que debería quitarlos. Por cierto, como veis ahí... Atizar. Ya quiere aprender a atizar este. Bueno, pues venga, aprende. Me quito el ataque rápido. Y olvidar. Como veis es que tengo dos Pikachus. Soy una máquina. Ahora me lo cambiaré. Vale, ahí está. Aprendido a atizar. Y va a sacar a Graveler. Graveler... Eh... Ya ni me acuerdo ni cómo era. Vamos a seguir con este. Vale, sí, era la evolución del Geodude. Vale, sí, efectivamente. Pues vale. Vamos a hacerte un vapodrenaje. Y te vas a ir rápido a tu casa. Bueno, lo que iba. A ver, Ibi Sur... Bla, 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 bla... Muy bien. Muy bien. Pues básicamente... Era eso el vídeo. O sea... Poco más realmente que mostrar. Pero... A ver, voy a curar el Pokémon ya que estoy. Vale, ahí está. Que tiene poca vida. Vamos a darle aquí... Uy. Vaya hombre. Jugar con Pikachu. Es que me hace gracia. Se ve el icono del Eevee. Pero pone jugar con Pikachu. Es que es buenísimo. Es muy gracioso. De hecho, voy a probar a cambiarle la ropa. Por casualidad. Oye, a cambiarle lo que va siendo el traje. ¿Vale? Vamos a ponerle una camiseta deportiva. ¿Vale? A ver qué tiene ahora Pikachu. O si está bugueado o algo. Es que tiene que molar si se ha bugueado o algo. O si simplemente se ha puesto el traje. Pues ya está. Pero... Sí, se ha puesto el traje como normalmente estaría. ¿Vale? Y ya está. Vale. Pues voy a hacer lo que os he dicho. Lo de traspasar el Pokémon. ¿De acuerdo? Voy a sacar la otra Switch. Y vamos al lío. ¡Ostras! ¡Lo que me ha salido ahí! ¡Oh! ¡Trapa acá! ¡Trapa acá! ¡Que no lo tengo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí precioso! Que yo te quiero mucho. De hecho, quería hacer un vídeo tuyo. ¡Un vídeo tuyo quiero! ¡Hostia! Me viene muy bien esto. Es posible que... Yo que sé. Que a lo mejor pillé un cacho de este vídeo y... Pero claro. Está con mi voz. Bueno, se quita el audio y ya está. ¡No! Oh, ahora lo tendré que pillar con Pokémon normales. Os voy a enseñar... Bueno, es que ahora no destacará mucho, la verdad. ¿Veis que el círculo es rojo, no? De lo que es capturar el Pokémon, ¿no? Le tiro esto y... Sigue siendo rojo. O sea... ¿Yo qué queréis que os diga? No sirven de mucho realmente las vallas. ¡Ah! ¡Hola, hola! Pero... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Mucha gente se queja de eso. Y realmente... A veces la Pokémon va donde quiere. Literalmente. O eso que lo tiramos muy para atrás el Joy-Con. Que puede ser que sea eso. Porque... Como veis, en la parte de abajo te dice que... Que lo... No que lo eches para atrás, sino que lo pongas recto. Y lo bajes hacia abajo. Así. ¿Veis? Perfecto. Yo creo que es eso. Yo a veces es que lo echo demasiado para atrás el Joy-Con. Eh... Tengo miedo de no pillarlo. Tengo mucho miedo. Vale. Ahora es la mía. ¡Oh! ¡Excelente! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Como el señor Burns! ¡Joder, macho! ¿En serio? Venga, va. Que esta es la buena, ¿eh? No te me resistas, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¡No! Me ha escapado el Charmander, tío. Bueno, por lo menos ya sé dónde hace respawn. A lo que iba. Y ahora me ponen a hablarme por Steam. O sea, esto... Esto... Esto tiene huevos. Vale. Vale. Iniciamos por aquí el Pokémon Pikachu. Vale. Ahí está. Voy a sacar el otro Joy-Con porque solo tengo una pareja de Joy-Con. Así que... No puedo... No tengo cuatro Joy-Con, así que... Tengo que ir separando mandos, juntando mandos. Lo siento, es un poco... Putada para mí. Pero bueno. Vale. Vamos a ir aquí a Comunicación. Jugar con amigos. Mientras se va iniciando lo que es la otra Switch. Y vamos a darle a Jugadores Cercanos. Intercambio en Conexión. Vale. Y elegiremos tres Pikachu. ¿De acuerdo? Lo más fácil imposible. Espero que nadie de por aquí cerca esté intercambiando con tres Pikachu. Que lo dudo mucho. Pero nunca se sabe. Vale. Vamos allá. Yo en el otro estoy en el gimnasio de Brook. Ahora mismo. A ver. Vamos a abrir el menú. Vamos a darle a Comunicación también. Jugar con amigos. Jugadores Cercanos. Intercambio en Conexión. Elegimos tres Pikachu. Y ahí está. Se ha encontrado una persona interesada. Espera unos instantes. Voy a hacer el intercambio dos veces. Para ver si se ve el bugueo. ¿What the fuck? Vale. La estoy liando. Si no sé... Si lo sé, no meneo el Joy-Con. Vale. A ver. Aquí elegimos el Pikachu. ¿De acuerdo? Que lo vamos a proponer. No puedes intercambiar a tu compañero. ¿What? ¿Que ya este es mío para siempre? ¿O cómo va el rollo? ¿Qué? O sea. ¿Me quieres decir que porque está en mi equipo no lo puedo intercambiar? ¿Y este sí? ¿Este sí? Ay, madre mía. Un momento. Es que creo que la he liado. ¿Ordenar? A ver. ¿Lo puedo ordenar ahora? No. Esto no. No puedo hacer nada ahora. Ni moverlo ni nada. Oh, qué liada, tío. Voy a cancelarlo un momento. Que creo que tengo la solución, ¿vale? Un segundo. Que ya sé por qué es. Vale. Es simplemente un movimiento. O sea. Básicamente es coger. Hacer así. Y poner al respectivo ahí. Yo creo que... Oh, pero sigue poniendo jugar con Pikachu. Ostras. Ostras. Si me ha bugueado esto para siempre. No me digas. No me digas que ahora siempre me va a poner jugar con Pikachu, tío. Que a mí realmente el que me gusta es el Eevee. Oye, tío. ¿Por qué pone jugar con Pikachu? Sí, bye bye. A ver, ¿para atrás? ¿Jugar con Pikachu, tío? ¿En serio? ¿Te me has quedado así para siempre? No me digas. Bueno. Vamos a hacerlo otra vez. ¿Vale? Jugar con amigos. Vale. Aquí lo mismo. Cercanos. Intercambio. Tres Pikachus. Vale. Ahí está. Yo creo que ahora sí me debería dejar. Debería. Pero claro, aún seguía poniendo Pikachu. Es lo que me está dejando loco. Espero, espero, espero. A ver. Ay, la estoy liando en el otro juego. Es que al tenerlo dos Joy-Con me lío. Vale. Aquí elegimos al Eevee. ¿Vale? Que lo tenemos justamente aquí abajo. Lo proponemos. ¿Vale? Aquí le damos a que no. Como veis arriba ya sale el Eevee favorito. ¿Vale? Y aquí ahora elegimos al Pikachu. Lo proponemos también. No, pues sin... ¡Hala! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No me digas tú eso que ya la hemos liado. Bueno, un segundo. Voy a probar una cosa. No voy a guardar partida, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un... Una pequeña pruebecita, ¿vale? Ahí está. Elegimos mi perfil. ¡Piri, pi, 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 pi! Vale, ahí está. Confirmamos. Bueno, el otro voy eligiendo ya jugadores cercanos y tal. Mientras va cargando este. Ahí está. Presentado por Game Freak. Esto es como un directo offline, realmente. Porque yo realmente ahora estoy como en un directo, por así decirlo, para mí. Aunque bueno, esto ya lo estaréis viendo pregrabado, por así decirlo, así que... Yo y mis paranoias. Vale, elegimos otra vez el código de los tres Pikachus. Aquí ya le podemos continuar. Esto hacerlo a dobles pantallas es un poco lioso, ¿eh? Vale, ahora le damos aquí. Jugar con Eevee, vale, bien, bien. Eso se ha desbogueado por lo menos. Yo estoy por transferirlo incluso cuando termine del vídeo. Vaya que se me bugué. Y quiero que mi partida esté sana. No, que ponga Pikachu ahí y tenga las voces de Pikachu, pero luego salga Libby y tenga ataques de Pikachu y... ¡Madre mía! Es que es un puto lío, pero es muy gracioso, ¿eh? Es muy curioso. Esa es la palabra, es curioso. Vale, genial. Se ha encontrado una persona interesada, que soy yo. Somos iguales, somos dos personas interesados. Vale. Vamos a elegir por aquí al Pikachu, ¿de acuerdo? Ahí está. Proponemos al Pikachu. Ahí está. Y bueno, yo no voy a proponer a mi propio Pikachu, porque no puedo tampoco. Elegiría a Ivy. Ahí está. Y le seleccionamos intercambiar, ¿de acuerdo? Aviso, bla, 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 bla. Todo muy bonito. Espero que no se me apague la consola. ¡Mira, mira, mira al Pikachu! ¡Veis al Pikachu! ¡Veis al Pikachu que está bajo tierra! Y ahora se verá aquí también raro, ¿eh? ¿Eh? ¿No? Antes lo he visto raro. ¿What? Pues vale. Pero ¿veis? El Ivy aquí no se ve raro. Se ve normal. O sea... No sé. Y ahora realmente aquí tendría dos Ibis también. O sea... Dos Ibis iniciales. Ah, flipante. Para que veáis aquí. Tengo al otro Ivy. Vale. Ahí está. Ahora vamos a ver datos. Y le damos a Juez. Ahí está. Todo es mejorable. O sea... Es como un Starter, ¿vale? Que te dane. De hecho te lo pone ahí arriba. Que no se quede muy misterioso. Tal, tal, tal. Al igual que mi Starter original. ¿De acuerdo? Vais a ver los datos por aquí. Ahí está. Le damos también a Juez. Y lo tiene todo a tope. Es que... Es un cheto. Realmente esto es un cheto. No. Quiero volver a hacer el intercambio. ¿De acuerdo? Vamos a hacer otra vez el intercambio. ¿Vale? Vamos a proponerlo por aquí. Y por aquí vamos a decirle lo mismo pero con el Pikachu. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahora que sí. Me avisa. Ten cuidado que te puede hacer daño. En fin. Ahora veréis otra vez al Pikachu. Yo lo veo bugueado en el otro lado de la pantalla. Es que es buenísimo. Se ve bugueado en el otro lado de la pantalla. Vale. Ahí está el Eevee. Ahí está el Pikachu con el pelo raro. ¿Eh? Vale, vale. Ahí está. Bajo tierra. Lo voy a dejar un poco. A ver si me deja. ¿De acuerdo? Para que lo observeis. Ah, no me deja verlo un rato. Qué lástima. Con lo que mola ver al Pikachu ahí bajo tierra. Por así decirlo. Está gracioso. Está gracioso. A ver. Vamos a verlo. Ver datos. Hombre, el Pikachu me lo puedo quedar mientras no lo ponga de principal. Me lo puedo quedar. Bueno. Aquí ya termino con el intercambio. Quería enseñaros simplemente el bugueo que está muy gracioso. ¿Vale? Del Pikachu bajo tierra. Vale, ya hemos conectado el otro Joy-Con. Aunque realmente podría haber utilizado la Pokeball. Que yo también soy un poco cortito. Pero bueno. Como para mí, como os dije, la Pokeball no era tan cómoda como me esperaba. Pues no la uso. ¿Vale? Básicamente. Vamos a ello. Vamos a buscar por aquí al Picarish. ¿Dónde? Ah, vale. Está aquí. Me lo voy a poner de segundo. ¿Vale? Vamos a añadir al equipo. Lo vamos a poner aquí. Vale. Y este Pikachu, a ver si me lo puedo quitar. ¿De acuerdo? Me voy a poner otra vez al Pichiotto. ¿De acuerdo? Añadir al equipo. Y por aquí está. ¿De acuerdo? Es para ir subiendo los Pokémon de nivel. Y así se me van registrando en la Pokédex. De hecho, sí. Como veis, está el segundo. El primero es el Eevee. Y el segundo es el Pikachu. ¡No! Cuando hago esto se me buguea. ¿En serio? O sea, el juego se sigue creyendo. Vale, ha hecho Ibai. Pero pone Pikachu. No sé qué. Parece adorable. Me cago en... A ver, te voy a acariciar. Sí, eres el Eevee, tío. Es que es el Eevee. Sí, sí. No te gusta cómo te acaricio. Tienes mala leche. Vaya. ¿Qué le vamos a hacer? De hecho, pues... Sí, se sigue creyendo Pikachu. Qué mal. Wow. Ah, pues el Charmander en verdad no se me habrá guardado. Pero bueno. Realmente me da igual. En fin, pues... Yo creo que hasta aquí va a durar el vídeo ya. Poco más que mostraros. Se ha vuelto a activar la música en el juego. O sea... ¿What? Bueno, supongo que habrá sido al reiniciarlo. Pero no sé por qué. Pero bueno. Cosas que pasan por aquí. En fin. Espero que os haya gustado. Sobre todo os haya servido. Y nos vemos. ¡Hasta pronto!